Negros Negro cuéntame tus sueños Negro sé mi noche negra Negro ven por esta letra Negro sé mi noche negra Negro esperar hora y hora Negro sé mi noche negra Negro me anhelar en pena Negro sé mi noche negra Negro mirar de ojos negro Negro sé mi noche negra Negro mirar de ojos negros Negro sé mi noche negra Lando ¿Qué tendrás de Lando? Lando ¿Qué no puedo parar? Lando ¿Qué ya no aguanto más? Vamos a bailar hasta que llegue el día Con mi zamba Lando Removiendo los vuelos de mi pollera Con mi zamba Lando Me siento una cejita y se zarandea Con mi zamba Lando Dale golpe al cajón y a la tamborera Con mi zamba Lando 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 con mi zamba al ando. A mi abuelo lo trajero Ay, en un barco negrero Dicen que llevo cadera Ay, cómo sufrió ese negro Al llegar al nuevo mundo Tuvo que tener familia Toda la pobre, la hija Por eso yo canto así El que no tiene de inga Tiene de mandinga Mandinga, mandinga Ay, mandinga, mandinga, mandinga Tiene de mandinga El que no tiene de inga Tiene de mandinga El que no tiene de inga Tiene de mandinga Tiene de mandinga